Haciendo plantillas a seguidores parte 25 Espero que os guste y venga, empezamos Empezamos con Pedro Pérez que me pidió un equipo con estos jugadores de aquí y un presupuesto de un millón de monedas A ver, yo lo que cambiaría aquí, primero, poner un jugador más ofensivo Pues para ya completar el equipo, ¿no? Yo pondría este yo a Feliz Adidas Y bueno, es verdad que con esas monedas que nos quedan, te intentaría cambiar este Fekir Pues por la versión más nueva, ¿no? Fekir este full verde y que bueno, no llegamos al millón Yo tan solo te pondría estas dos incorporaciones porque después lo demás lo veo bastante correcto Es verdad que también nos podemos quedar con este Fekir del Europa League Y bueno, quitar este Kanté, pues no sé qué te digo, por un icono MC que de química No sé, por ejemplo, como un Seedorf Baby o cosa así Así que eso sería para tu plantilla, ¿vale, Pedro? Espero que te hayan gustado esos dos cambios Y venga, ahora vamos a por la siguiente plantilla Seguimos con Alberto, ¿vale? Que me pidió un equipo de 500k con estos jugadores de aquí Me has dicho que te gusta jugar con la 4-5-1, así que venga, vamos a poner esa formación Yo intentaría hacer esto por, bueno, quizás algo así francés chetado, ¿no? Con Carquet, Ben Yedder A ver, esto va a ser una Ligan prácticamente junto a Niakate Y quizás podemos poner a Endika Si no, pongo a Kunde Es que Dembélé está muy caro De momento te voy a poner a Doku, ¿vale? Lateral derecho Klaus, ¿vale? El 86, que tampoco está tan caro Y bueno, pues aquí un lateral, bueno, que de química con Niakate Bueno, Rusilón sería una buena opción Lo que pasa es que Rusilón nos pasamos de monedas Pero si no, es verdad que podemos cambiar de formación Poner una 4-3-3 así defensiva, ¿no? Ponemos aquí todos estos jugadores bien Y podemos quitar este Amabi Y ahora sí podemos poner a Fernand Mendy Así es como podías jugar tú en formación Y después sin game poner esa 4-5-1 que te gusta Espero que te hagas este equipo Super meta Ligan con algo de la Bundesliga Niakate en Dika Equipo super meta Espero que te lo hagas Y venga, ahora vamos a por la siguiente plantilla Seguimos con Gonzalmeida Que me dio un equipo de 350k Con estos jugadores de aquí A ver, lo interesante sería poner quizás a Lam No sé, quizás a Klaus aquí apenas cambiada Después cambiar de formación, ¿vale? A una 4-5-1 Poner aquí a Toliso en el centro Y bueno, pues podemos poner a Endika y a Niakate, ¿no? Cerramos la parte derecha con Dembélé Este sería en principio un equipo Pero creo que te voy a hacer otro Intentando poner a ese Lam de centrocampista Porque para aprovechar a Lam hay que ponerlo en el centro del campo Este aquí, ¿vale? Vale, pues este sería el equipo utilizando a Lam de MC Te quito también a esa War Que bueno, sería el sustitutor de Lam Y bueno, ponemos a Benjeder 87 Que después la base del equipo era prácticamente igual Ponemos también a Mbavu Pero bueno, dos equipos bastante buenos Espero que te haya gustado Y venga, un saludo Vale, ahora seguimos con Benet Que me pidió un equipo con estos jugadores de aquí Y un presupuesto de un millón de monedas Está claro que va a ser complicado hacer una híbrida, ¿no? Que es lo que a mí siempre me gusta hacer Pero bueno, te hago una Premier League chetada de un millón de monedas Esta sería la defensa De momento la veo bastante bien Voy a intentar hacerte un equipo con este Odegaard Full Verde Porque es que tiene una pinta tremenda Te puedo poner al Gulligan Este Van de Beek Que cuesta poquito Y extremo derecho de la Premier Claro, es que tampoco hay tanto Te voy a completar esto con el Didi Que tampoco nos quedan muchas monedas Y bueno, aquí te puedo poner a este Browen Que bueno, que puede subir aún este de... ¿Cómo se llama? ¿Bowen o algo así, no? A ver Sí, aquí Browen Este de la Europa League Que aún puede subir En un principio sería este equipo Es verdad que nos gastamos muchísimo en ese Odegaard Full Verde Así que quizás te voy a hacer otro equipo Donde no esté Odegaard Otra acción bastante tentadora Tampoco lo veo tan mal Creo que los dos equipos de la Premier Que te he hecho son bastante buenos Espero que tengas uno de esos dos equipos ¿Vale? Y bueno, un saludito Y venga, ahora vamos a por la siguiente plantilla Vale, poco presupuesto Así que vamos a hacerlo lo más meta posible Un Dekin Pempe en la defensa ¿Vale? Aquí te voy a poner un poquito más de pólvora En el ataque Vinicius 83 En un principio sería esto Tampoco lo veo tan mal Es verdad que quizás falta que un Ben Yedder O bueno, es verdad que puedes cambiar ese Fekir Por el Fekir If En líneas generales Es un equipo barato Obviamente acabas de empezar Me da a mí que te ha tocado Belling Trash El Papu por ahí Tienes algo así de meta, ¿no? Vinicius también por ahí Ben Yedder, Chamení Está bien Ahora Martín Sández me pidió un equipo con estos jugadores de aquí Y un presupuesto de un millón de monedas Para que la química sea más fácil Aquí hubiera sido mejor tener un Walker Porque bueno, daría perfect link con Foden Y bueno, no haría falta quizás seguir aquí haciendo cosas de la Premier Te voy a poner a Pedrito, ¿vale? Que tiene unos números bastante buenos Y bueno, aquí defensa está claro que podemos poner cualquiera de la serie Así podemos aquí a Desaily, Coulibaly, Córdoba De momento Córdoba porque me gustaría invertir en un jugador ofensivo Vale, pues está claro que aquí quizás podemos poner a Un icono que pueda ir aquí en banda Y después en MC Uf, no sé, espérate Quizás es un porro tremendo Pero este Bacon Prime Porque hay mucha gente que lo pone en MC Es verdad que bueno Tener a un centrocampista con poco ritmo Y también poca defensa es algo de tragedia Aquí se podría poner un Puskas creo A ver, un Puskas Baby Verdad que se puede poner también un Dalis El 90 Pero bueno, como tú quieras Si ponemos a Dalis no hace falta quitar a Córdoba Vamos a cambiar de formación a esta 4-2-2 Y bueno, aquí hacer algo con Foden Quizás con De Bruyne Este Rodrigo Que a ver si sube de media Y bueno, se quedaría una carta muy buena Dalis 90 para terminar el equipo Y bueno, aquí si quieres quitar a este Teo Y poner a esta Spinachola también O un Teo Yves también Lo puedes poner sin problema Oye, pues tampoco me disgusta tanto este equipo Es verdad que aquí delanteo de la Premier El que te guste más Así que yo lo dejaría así Espero que te haya gustado O por lo menos que te haya dado una idea De una base de equipo futuro Que bueno, que quizás te puedes hacer tú Pero bueno A mí los dos equipos que he hecho Tampoco me disgustan Espero que te hagas alguno de estos dos ¿Vale? Y venga, ahora vamos a por el siguiente comentario Ahora es el turno de Alejandro Que me pidió un equipo con estos jugadores de aquí Y un presupuesto de 2 millones Y bueno, también Puskas Vale, que se me olvida ponerlo Alan... Odegaard Bueno, podemos hacer un equipo con Odegaard Es que Odegaard tampoco me parece mala carta Voy a ponerlo Marquinhos El 89 Aquí un Militao junto a Mendy Vale, falta un centrocampista Una cosa que podemos hacer Es pasar este Garrincha aquí Con 7 de Química Y podemos poner a Tal en el centro del campo Que acompaña a Alan Lo suyo es utilizarlo en posiciones De todo menos lateral derecho La verdad es que a Tal en el centro del campo Me parece una posición bastante buena Para ponerlo Además también lo acompañamos con Alan Que me parece brutal Pasamos un poquito Pero bueno, 50k Podemos quitar a este Odegaard Pasar aquí a Puskas en el centro del campo Y bueno, poner un delantero Quizás otro de la Liga Vale, y ahora te voy a hacer otro equipo más Pues bueno, seguiré poniendo a este Bruno Fernández Junto a Alan en el centro del campo Vale, ahora Militao no tiene Química Pues bueno, podemos quitar a este Militao Vale, ponemos este aquí Y se puede poner a un Denayer Que hasta está más barato que Militao Vale, y después ponemos a este Garrincha Aquí en el centro del campo Vale, pasamos a Alan aquí arriba Vale, tremendo Espero que te hagas alguno de estos dos equipos Alejandro Porque a mí me encantan Ahora seguimos con Dylan Un millón de monedas Utilizando a estos jugadores de aquí A ver qué sale Así que venga, vamos a empezar 4-5-1 ¿Por qué? Porque tengo pensado hacer una cosa Lo mismo te digo como Alejandro Bueno, pues yo pondría a Tal En el centro del campo Como sea Puede ser un Desaily Prime Aquí podemos poner a este Mendy 4-3-3 defensiva Ponemos este aquí Messi aquí Neymar aquí Este aquí Este aquí Vale, bien Bien hecho A ver, está claro que podemos cambiar a este Desaily Pues por otro más barato Quizás un Ferdinand Prime Que está 100k más barato Messi y a Tal sin Química Pero bueno, si quieres a Tal con Química Lo único que tienes que hacer es, bueno Poner a Cambiaros de lado a Traoré Y a Tal y ya está Así que Dylan Para mí sería este equipo Espero que te haya gustado Un saludito Y venga, ahora vamos a por la última plantilla Del vídeo de hoy Y es el comentario de Mario Pascual Que me pidió un equipo Con estos jugadores de aquí Y un presupuesto de 350k Este Van de Beek Estaría chulo ponerlo Pero claro, es que Lin Verde es aquí con Van de Beek Es prácticamente imposible Un craquet en el centro del campo Para que acompañe a War Aquí es verdad que bueno Podemos completarlo con lo típico Dembélé, quizás, ¿no? O sea, Liga Pero no sé Voy a intentar hacerte algo distinto Podemos poner a Dinatale ¿Qué pasa con Dinatale? Que bueno, podemos poner aquí a Pedro Y bueno, pues aquí lateral Florenzi Y ya estaría Cambiamos de lado a Ferdinand Con Endica Y bueno, prácticamente Rozando tu presupuesto Tampoco lo veo tan mal Este equipo Es verdad que esto Lo podemos cerrar Por bueno Esto, Liga, ¿no? Messi por aquí Otro David Y Klaus Pero bueno, para probar Cosas distintas Tampoco lo veo tan mal A esto me refería De Messi, David y Klaus A ver, tampoco lo veo mal Cerrar esto con Liga Pero bueno Te he hecho lo de Dinatale Y Pedro Pues bueno, para probar Cosas distintas Este equipo seguramente Sea más meta Que el de Pedro y Dinatale Así que si quieres Hazte este equipo Que yo lo veo bastante bien Y bueno, hasta aquí Estoy haciendo plantillas A seguidores Parte 25 Espero que os haya gustado Y bueno, si queréis aparecer En el siguiente vídeo Ya sabéis Dejad vuestros requisitos En los comentarios Y bueno, nada más Por mi parte Espero que os haya gustado Dadle a like Y suscribíos para más Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!